Detectan publicaciones fraudulentas. La Secretaría de Salud Federal alertó que se ofrece la venta de plazas para recién egresados de medicina, en las cuales les garantizan que pueden obtener un lugar para estudiar una especialidad médica sin presentar el examen. Hicieron un llamado a los interesados en hacer una residencia médica a que no caigan en este tipo de fraudes, pues es una extorsión. Noticieros Teleurban.